Jueces 15 Filisteos y les hago daño Cuatro se fue Sansón y cazó 300 zorras Cogió unas teas y, juntando a los animales cola con cola, puso una tea en medio entre las dos colas Cinco prendió fuego a las teas y luego, soltando las zorras por las mieses de los filisteos Incendió las gavillas y el trigo todavía en pie y hasta las viñas y olivares Seis los filisteos preguntaron, ¿Quién ha hecho esto? Y les respondieron, Sansón, el yerno del Timnita, porque éste tomó a su mujer y se la dio a su compañero Entonces los filisteos subieron y quemaron aquella mujer y la casa de su padre Siete Sansón les dijo, ya que os portáis así no he de parar hasta vengarme de vosotros Y les midió las costillas causándoles un gran estrago Después bajó a la gruta de la roca de Tam y se quedó allí Nueve los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Legí Diez y les dijeron los hombres de Judá, ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Respondieron, hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros Once, tres mil hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Tam y dijeron a Sansón ¿No sabes que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió, como me trataron a mí, les he tratado yo a ellos Los doce ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos Sansón les dijo, juradme que no me vais a matar vosotros mismos Trece le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte No te mataremos Lo amarraron, pues, con dos cordeles nuevos y lo sacaron de entre las rocas Tatorce cuando llegaba a Legí y los filisteos corrían a su encuentro Con gritos de triunfo, el espíritu de Yahvé vino sobre él Los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego Y las ligaduras se deshicieron entre sus manos Quince encontró una quijada de asno todavía fresca Alargó la mano, la cogió y mató con ella a mil hombres Dieciséis Sansón dijo entonces Con quijada de asno los amontoné Con quijada de asno, a mil hombres sacudí Diecisiete cuando terminó de hablar, tiró la quijada Por eso se llamó aquel lugar Ramá Legí Dieciocho entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahvé diciendo Tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos Diecinueve entonces Dios hendió la cavidad que hay en Legí y brotó agua de ella Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó Por eso se dio el nombre de Enacorea la fuente que existe todavía hoy en Legí Veinte Sansón fue juez en Israel en la época de los filisteos por espacio de veinte años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!